Te quiero Y eso es lo que siento Me gusta Pensar que me gustas Saber que te quiero Que bueno, que bueno Me gusta Ser el dueño de tus celos Despertarme y darme cuenta De lo mucho que te quiero Quererte Quererte no es bastante Quererte es no entenderte Que te siga queriendo Quererte Quererte es acordarme Quererte es merecerte Más de lo que te merezco Me gusta Pensar que me gustas Saber que te quiero Que bueno, que bueno Me gusta Ser el dueño de tus celos Despertarme y darme cuenta De lo mucho que te quiero Te tengo, te pierdo Te tengo, te pierdo Te agarro, te suelto Te vas y te espero Te vas y te espero Te busco, te encuentro Te acercas, me alejo Te escucho, te cuento Te compro, te vendo Te compro, te vendo Te odio, te quiero Te dejas, me dejo Me besas, te muerdo Te amo, te vuelo, que bueno, que bueno Te pido, te ofrezco, te amo, te miento Te abrazo, te aprieto, me duermo, te sueño Que bueno, que bueno Te quiero, que te quiero Lo que más echo de menos Lo que más echo de menos Es que no te quiera más Más, mucho más De lo mucho que te quiero Te echo de menos Tu retrato en la pared Tu retrato en la pared La gatita en el correo La gatita de quien, de quien Que te que quiero Que bueno, que bueno 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 Que bueno, que bueno